¡Suscríbete al canal! Para que conozcas pues todos los libros que hay Cómo se engloban y pues así tú decidas Pues que te interesa leer y no te hagas la picha un lío También te voy a explicar si es necesario Haberse leído Juego de Tronos O sea, Canción de Hielo y Fuego para entender Lo que es la serie de House of the Dragon Y también pues leer lo que es la precuela De House of the Dragon, que no es solo precuela de House of the Dragon Ahora después me entenderás Lo único que te digo es que venga, coge papel o lápiz Coge tu buen móvil, coge una buena lista Porque vamos a empezar a decir todos los libros Que hay, cómo se organizan, cómo se ordenan Cómo se agrupan y tú tienes que conocerlos Todos y quiero que los apuntes Para que así pues no te pierdas y sepas que Te tienes que leer. Lo primero que tienes que tener muy claro Es cómo está la estructura Acorde pues a los libros que hay Porque por un lado tenemos la saga principal Que es la saga de Canción de Hielo y Fuego Que para que tú te ubiques pues nos contaría cómo es La historia de lo que vimos en Juego de Tronos Bueno, la historia. Luego tenemos como El momento precuela porque hay varios Libros que se agrupan pues digamos Cronológicamente antes de lo que es La saga de Canción de Hielo y Fuego. Ahí es donde se ubica Todo lo que tienes que leer sobre House of the Dragon Y luego aparte pues hay como Cosas pues digamos añadidos Porque tenemos pues digamos como material adicional Por si ya eres fan fan de verdad Pues que tus conocimientos pasen de así A así. Porque tú sabes que a nosotros Nos gusta todo grande. Vamos a comenzar Por el primero. Por la saga principal Y es que esta saga principal estará formada Por siete libros. De los cuales Publicados ahora mismo tenemos cinco Yo te voy a decir el orden y el título de todos estos libros Para que tú pues los tengas anotados Y sepas pues cómo van. El primero de ellos Se llama Juego de Tronos y es de ahí Donde cogieron pues el nombre para la serie No sé por qué descartarían la opción de Canción de Hielo y Fuego Igual pues les quedó muy cursi. Dijeron Juego de Tronos mola. El segundo de esta saga Principal se llama Choque de Reyes El tercero es Tormenta de Espadas El cuarto es Festín de Cuervos El quinto es Danza de Dragones. Y ahora toca Los dos próximos libros que no están Publicados a fecha de hoy. A fecha a la que te estoy Haciendo el libro en el año 2022 Aunque yo creo que si te estás viendo este vídeo en el año 2045 Tampoco van a estar. Y que yo te lo voy a decir Pues para que sepas el orden de la saga principal Completa. El sexto volumen se llamará Vientos de Invierno. Y el último volumen El séptimo con el que concluirá la saga Principal, la saga de Canción de Hielo y Fuego Se llamará Sueño de Primavera Vamos a centrarnos ahora en el bloque De las precuelas. Porque ese bloque También es un poquitín jaleoso. Y es que Ahí se incluyen varios cuentos cortos Y un tomo exclusivo para los Targaryen. Bueno y aparte también otras cosillas Que te iré nombrando. Vamos a comenzar Con los tres relatos cortos. Con esos cuentos Cortos. Estos se ubican cronológicamente 90 años antes de lo que Pues él es el comienzo de la saga de Canción de Hielo y Fuego Es decir, justo 90 años Antes de que empiece el libro Juego de Tronos Estos tres relatos cortos son El Caballero Errante, La Espada Leal Y El Caballero Misterioso. Estos los puedes Encontrar por separado pero también pues ya Como son muy chiquitines pues te han hecho un libro Pues para que tú digas oye este libro merece la pena Y te los han juntado los tres. Ese libro recibe por título El Caballero de los Siete Reinos. Y como te digo Lleva estos tres cuentos cortos. También Estos libros, estos cuentos cortos Tienen otro nombre. Que igual te suena más Pues porque ya hay una serie en desarrollo sobre esto Y es que son conocidos como los cuentos De Dank y Err. Que como te he dicho Próximamente si todo va bien y no pasa nada Pues tendremos una serie sobre ellos. Que yo Obviamente te traeré al canal y bueno que me muero Ya de ganas de ver. Pero ahora te voy a contar Otra precuela. Porque esta se sitúa 300 años atrás de lo que nos cuenta Juego de Tronos. O sea el primer libro de la saga Principal. Y ese libro es súper importante Si tú lo único que te quieres leer es Lo que tiene que ver con House of the Dragon. Porque Al libro que me estoy refiriendo se llama Fuego y Sangre Ese es el librito que tengo por ahí detrás Pero ese libro no es la historia de House of The Dragon. Abarca muchísimo Más. Porque es como te he dicho un compendio De la dinastía Targaryen. Pero es el primer Volumen. Que habrá más. O sea nos van a contar Toda la historia de todos los reyes Y todo lo que pasó con la familia de la dinastía Targaryen. Desde su origen con la Caída de Valyria y Aegon el Conquistador Hasta pues lo que pues está antes De Juego de Tronos. Con el rey Aenys Segundo el Loco. Concretamente el primer Volumen abarca eso desde el principio Hasta el rey Aegon Tercero. En ese Entremedias pues tenemos la historia de Yejeris. La historia de Viserys. La historia De Aegon Segundo con su hermana Rhaenyra Todo lo que vimos en House of the Dragon. Pero Eso abarca un trocito del libro. O sea El libro es así de gordo y la historia De House of the Dragon es este trocito de aquí Creo que empieza sobre la página 400 400 y algo. Así que si tú ya te has Visto Juego de Tronos y lo único que quieres leerte Pues es la historia de lo que pasará en House of the Dragon Porque te han dejado ahí con el gusanillo y decir ¿Pero qué va a pasar ahora después? Pues el libro Que te tienes que leer es el de fuego y sangre Pero como ya te digo. Si empiezas desde el principio Pues vas a tardar un chorreón de páginas Hasta llegar a que a ti te suene algún Personaje. Así que si te quieres hacer un Chorreón de spoiler sobre House of the Dragon El libro que te tienes que leer es fuego y sangre De este libro tienes un montón de versiones porque Puedes decir Frank es que estos libros son muy caros. Pues mira Ya lo tienes de bolsillo. Lo tienes en pasta blanda Lo tienes en pasta dura. Lo tienes como tú quieras Aunque eso sí. Si quieres la versión super Mega deluxe de fuego y sangre Acaba de salir un pedazo volumen Ilustradísimo. Que contiene todo lo que nos Cuenta ese libro y aparte de ese ya tiene Ilustraciones. Pero ahora te vienen muchísimas Más. Y se llama The Rise of the Dragons Todavía en español. Creo que en España Me puse en contacto con la editorial y me han dicho Mira aquí no lo tenemos. En Latinoamérica Si está. Así que oye pues si tienes la suerte De vivir por allí y te lo quieres pedir O bueno por si puedes encontrar un sitio Que te hagan envíos internacionales. O bueno si Tú sabes inglés pues sale. Cógete el libro en inglés Y te lo lees. Aquí no venimos a restregar Que unos sabemos más idiomas que otros eh. Y luego Pasamos con los libros digamos de material Adicional. Estos son libros que digamos Que te cuentan historias sobre House of the Dragon Historias sobre Juego de Tronos Sobre la saga de Canción de Hielo y Fuego El libro al que me estoy refiriendo es este de aquí. Se llama Hielo y Fuego. Toda la historia no contada De Poniente y Juego de Tronos. Y como ya Te he dicho. Abarca un montón de sucesos Super importantes en la historia de Poniente Que se mencionan así por lo alto en todos los libros Pero que no te explican pues detenidamente Pues este libro te los explica. Porque por ejemplo Mira te explica uno por uno todos los reyes Luego también te explica uno por uno todos los reinos Te explica una por una todas las batallas Te explica uno por uno todos los dragones Te explica uno por uno como llega, como se Los primeros hombres, los sándalos, te lo Te lo explica todo. La creación del muro, la rebelión De Robert. Todo al detalle. Es como Una enciclopedia del saber de lo Que es la historia de Poniente. De este libro La verdad es que se saca muchísima información adicional Y es un libro que si de verdad eres fan fan Lo tienes que tener. Luego también hay por ahí Pues como relatos cortos antes de que sacasen Pues todos los libros estos de Fuego y Sangre y demás Son los Targaryen. Pues George R. R. Martin Que es el escritor de todo lo que te estoy diciendo Pues escribió algunas cosillas Sueltas pues relacionadas con por ejemplo Pues la danza de dragones. Porque tenemos Por ejemplo por ahí pues la historia de la princesa y la Reina. Que nos cuenta un momento crucial de La danza de dragones en lo que tiene que ver Alisen y Rhaenyra. También tenemos información Sobre el príncipe Kanaya. Es decir Sobre Daemon Targaryen. Pero luego todo eso Pues aunque ahí en ese pues digamos cortito Pues te desarrollan como más historia. Luego todo eso Te lo metieron en lo que es el libro de Fuego y Sangre Así que oye. Pues como son cosas más difíciles De encontrar. Pues tú no te preocupes porque Tú lo tienes en los otros libros. Así que esos son Los que tenemos. Tenemos la saga principal con Siete libros. Que son los que te he dicho. Luego Tenemos el tema de las precuelas con lo de los cuentos De Dan y Egg. Que son tres cuentos. Y pues Lo de Fuego y Sangre. Que tienes un montón De ediciones. Y luego el tema del material adicional Con la enciclopedia esta que te he Dicho. Tú no te puedes imaginar la cantidad De páginas que es todo lo que te he mencionado Porque es que esa es una torre más alta Que yo. Yo no soy muy alto. Pero oye Que son un montón de páginas. Y ahora vamos a responder A la gran pregunta que me hacéis muchos. En plan de Frank. Para leerme Fuego y Sangre Para leerme, para entender lo que es la historia De la danza de dragones. Lo que vamos a ver En House of the Dragon. Me he tenido que leer Los libros de Juego de Tronos. O sea Canción de Hielo y Fuego. Pues a ver Si quieres enterarte bien de toda La importancia que tienes. Pues todo lo que te vas a Leer en lo de Fuego y Sangre. Con lo que Respecta a la historia de Canción de Hielo y Fuego Pues es importante. Pues porque tú dices Ah pues mira. Esto era lo que me mencionaban en este Capítulo que era tan importante para Daenerys O que era tan importante para la historia del Trono Lo vas a estar relacionando siempre. Ahora Que si tú no te quieres leer las chorrocientas millones De páginas que son pues Canción de Hielo y Fuego Y encima que todavía no está acabado porque quedan dos libros Pues que que menos que te hayas visto por lo menos Juego de Tronos. A que te suenen los nombres Te suene pues lo que es el mundo. Que le puedas Poner algo de imagen a lo que te van a contar Además yo ahora me estoy reviendo Juego de Tronos Y madre mía la de referencias que hay A cosas que vimos en House of the Dragon Y bueno a todo lo que viene en el libro de Fuego y Sangre Porque es que no paran de hablar de antiguos Reyes Targaryen. De la creación del trono De toda la historia de Poniente. Es que hablan Un montón de cosas que claro tú y yo la primera Vez que vi Juego de Tronos que no me había leído Todavía ni los libros. Yo me quedé copos como Cuando un conejillo le enciende las luces Con los ojos así como platos. Porque no me enteraba De nada. Pues eso. Si te quieres enterar Bien 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 de todo yo por lo menos te recomiendo Que te hayas visto la serie. Ahora que Si tú pues solo te has visto House of the Dragon Y dices Frank yo con esto ya creo que voy servido porque Me he enterado muy bien de la serie. Pues si quieres saber Lo que va a pasar después pues te puedes coger El libro de Fuego y Sangre y aparte pues ya Avanzas un poco más. Porque conocerás Todo lo que pasó antes y todo lo que pasará después Ahora que eres un fan de la vida y te lo quieres leer Todo pues ale. Échale ahora si Léetelo todo. Despídete de tus amigos Porque para cuando acabes igual ya Alguno hasta se ha muerto. Toda esta es La guía definitiva de lectura que yo Te he querido hacer. Que es algo que a mi me hubiese Gustado que me contase alguien. Sobre todo Por tener clasificados pues como van Los libros. En plan de esto que es. Esto que es Esta que pertenece. Pues ya lo sabes Que tienes la saga principal. La saga pues de las Precuelas. Y luego aparte pues tienes El material adicional. Tú ya te lees pues Lo que te salga a los Widdies. Aquí no vamos a ordenarte Nada. ¿Cómo leértelo? Pues te lo deberías de leer Todo. Pues si no tienes tiempo hijo de mi alma Pues oye ya depende de lo que te gusta a ti más. Si tú dices Pues quiero saber más sobre la serie Juego de Tronos. Pues Léite la saga de Canción de Hielo y Fuego. Que quieres Saber más sobre House of the Dragon. Pues léite Fuego y Sangre. Que quieres aumentar tus conocimientos Sobre la saga. Pues léite la enciclopedia esa que te digo Eso ya depende de ti. Yo solo quiero Aclararte pues todos los libros que hay Cuál es su orden. Y tú ya haces pues Lo que te dé la gana. Por aquí abajito si sigues Con Monopost de House of the Dragon. Tienes Todos los vídeos que te he hecho dedicados a la serie Tienes un montón sobre dragones Historias, personajes, batallas, sucesos Resúmenes, análisis. Que me ahogo. Fíjate Si hay cosas que es que no me caben en los Pulmoncitos cuando te las nombro. Así que Eso. Échale un vistacito a toda la lista que tienes Por aquí abajo. Pues por si no has visto alguno Y lo quieres ver. Pues oye. Se echa en la tarde Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí Hasta mi canal. Hasta nuestro canal. Hasta tu canal. Es porque el destino lo ha querido así. Así que ya que estás Oye. Que te cuesta regalarme un buen like Que no se te vaya a olvidar suscribirte y sobre todo activa La campanita para estar enterado de todo lo que subo Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós Chau.